¡Suscríbete al canal! Gas, querido, sabes que te quiero mucho, que tengas un feliz cumple Acá tengo a tu fan que me espera todas las tardes Me está armando esta sorpresa Bueno, campeón, agradecerte por este año Para que no vuelva a encontrar la vida Te quiero, felicidad Gastoncito, feliz cumple para ti Feliz cumple, chiquito bonito, talentoso y hermoso Y Gaston, ¿qué te puedo decir? ¿Qué dijo? Nada, qué es eso Te cumplas un montón de años Cuidate, chiquito Para el Gaston Gaston, feliz cumpleaños Los increíbles Te quiero y te aprecio mucho Si tenés un futuro maravilloso Que la pases bárbaro, barro en la cara de chica Feliz cumpleaños, Gaston Hola, Gastoncito, bucucuito, porotito De Mamuni, de la tía Vicky Le mando un beso grande Feliz cumpleaños, chiquitito ¡Suscríbete al canal! School to protests